Hola a todos, en esta ocasión quiero mostrarles para qué sirve Corel Draw y hacer una inducción rápida para cualquiera que esté pensando de pronto en utilizar este programa para diseño lo primero que hay que comprender es que Corel Draw es un programa para edición de vectores y les voy a explicar rápidamente cuál sería la diferencia sin tanto concepto complicado entonces aquí encontré esta definición, el diseño vectorial como su nombre lo indica un vector es una imagen que se comprende de vectores, un vector en diseño utiliza matemáticas para generar un vector entre dos puntos es decir, teóricamente en palabras fáciles un vector para mí sería una línea y una imagen vectorial sería una imagen que utiliza líneas y puntos para crear matemáticamente un dibujo a diferencia de una imagen que como ustedes saben una imagen está creada a través de píxeles que son las mínimas medidas posibles para digamos configurar una imagen mayor es más fácil comprenderlo con un ejemplo, esto de acá es un vector y vamos a crear a partir de este vector voy a hacer algo que aquí en Corel se llama convertir a mapa de bits que es sencillamente convertir en una imagen una imagen, perdón vienen a mapa de bits y le dan convertir a mapa de bits voy a ponerle baja resolución de 72, no es recomendable si van a hacer una impresión sería a 300 mínimo que es lo que piden digamos en las impresoras litográficas si van a mandar a hacer un trabajo pero para anotar los píxeles más fácilmente vamos a darle baja resolución voy a darle ok y vamos a anotar la diferencia ahora esto es una imagen, miren esto es un vector esto está compuesto por puras líneas y colores y esta es una imagen que ya no puedo digamos deshacer en partes aquí puede un vector, se le puede cambiar el color rápidamente la imagen es ya digamos una sola cosa compacta y aquí está la diferencia perfecta para anotar el concepto notemos que aquí ya se ven píxeles o escalamientos en las puntas y pierde calidad mientras que un vector como lo dice la definición es escalable matemáticamente es decir que si yo sigo haciendo zoom esta imagen, esta línea jamás va a perder resolución ¿por qué? porque eso es un vector miremos la nariz de este dinosaurio versus esta que ya perdió la calidad y aquí noto los cuadros que conforman esa imagen píxel a píxel a simple vista no parece tan grave pero cuando nos acercamos es bastante grave digamos para una impresión importante o a gran tamaño pues su imagen se va teóricamente a destruir mientras que los vectores siempre van a ser escalables digamos de manera casi infinita digo casi porque no sé si sea lograble ¿listo? esa es como la primera concepción esto entonces esto nos abre otro concepto que es estos son programas para vectores como Corel, como Illustrator y estas imágenes son para editores de imagen como Photoshop y ese tipo de cosas ¿sí? pero hay que comprender que son dos mundos diferentes en uno yo quiero tener imágenes por ejemplo para el logo de una empresa que va a ser un día escalable desde una tarjeta hasta terminar en una valla de 18 metros por 5 metros entonces si quiero este tipo de vectores pues uso programas como Illustrator o como Corel y si quiero manipular imágenes de baja o de alta resolución utilizaría programas como Photoshop como para comprender ese contexto aquí como ven a este lado les van a salir a ustedes los diferentes digamos las cosas los shortcuts o las abreviaciones de teclado que estoy utilizando les pido disculpas no es tan exacto apenas lo estoy utilizando para hacer este tutorial entonces ¿qué puedo hacer con Corel? estas cosas estos son logos que por ejemplo pienso poner en unas camisetas ¿sí? esto se hace en vectores esto también se hace en vectores esto es bastante básico porque son colores básicos pero ustedes pueden llegar digamos aquí estaba haciendo un intento de hacer un arma si ustedes pueden llegar tan lejos como quieran aquí estoy desarmando por vectores, sombras bueno este programa les permite hacer todo esto pueden aplicar estos mismos conceptos para Illustrator en este caso yo desde digamos desde joven me decanté por Corel porque era muy fácil y pues yo no me iba a dedicar absolutamente al diseño gráfico finalmente lo hice y bueno seguí con Corel ¿sí? si ustedes quieren ya examinar a más herramientas creo que es más la creatividad de cada persona y la habilidad que tengan con la herramienta que cuál sea la herramienta que ustedes utilicen en este caso yo uso Corel como para mostrarles algunas cosas que se pueden hacer este tipo de diseños en camisetas tan complejos como quieran yo a veces lo uso para presentaciones ¿sí? de diferentes conceptos que quiero hacer y esto lo saco como PDF se ven muy bien ¿sí? y pues no pierden calidad estos son otros tipos de logos que ustedes pueden hacer he hecho bastantes opciones de logos aquí son como un mini portafolio por ejemplo estas imágenes todo esto se puede lograr a partir de los vectores y digamos de su creatividad ¿sí? bueno aquí tengo bastantes opciones en fin esto no es como para mostrarles que tengo experiencia sino para que vean que se puede hacer con los vectores y bueno ya comprendiendo eso comencemos entonces lo primero que ustedes necesitan acá es tener un archivo nuevo entonces lo primero que les sale aquí en Corel recuerden perdón fue muy rápido archivo nuevo y les va a preguntar si le quieren poner un nombre a veces se lo pongo después se lo pueden poner de una vez cuál es el formato que ustedes quieren utilizar digamos el marco de color que quieren utilizar o la calidad se va a hacer CMYK que es lo normal para impresiones reales como para hojas en litografía y eso si es digamos algo para web como una presentación o algo pueden usar el perfil de web aquí está RGB también para web entonces básense principalmente en entender que CMYK es para impresiones reales y que RGB es para impresiones digitales luego pueden explorar eso el número de páginas que quiero que tenga mi documento lo voy a poner una que es la que tiene por defecto el tipo de color CMYK que es como si fuera a ser una impresión real el formato esto sí es importante pueden personalizarlo o utilizar uno de todos los formatos que vienen acá pruébenlos todos y realmente pues yo empiezo con una hoja carta no me interesa tanto o puedo cambiar acá digamos normalmente esto viene en pulgadas yo lo pongo en centímetros y le pongo lo que yo quiera voy a poner aquí por ejemplo 15 por 15 centímetros para hacer el ejemplo y ese es el formato que tendrá esto esto es la resolución si tienen imágenes o si lo van a exportar para imagen importante tener esto en cuenta 72 es como para web y 300 es para impresiones reales esto si no estoy mal son pulgadas por puntos por píxeles espérenme y confirmo esto sí puntos por pulgada ppp significa puntos por pulgada qué pena que haya hecho eso pero quiero hacer esto rápido pero no darles una información errada entonces lo primero que vamos a ver acá es la principal herramienta que es la herramienta de selección para seleccionar algo pues tengo que tener algún objeto voy a utilizar esta herramienta que rápidamente me crea un rectángulo si mantengo la tecla control recuerden que aquí están los shortcuts los pueden mirar aquí puedo ver que puedo crear cualquier tipo de cuadrado como un D control este cuadrado se escala pero si no lo hundo yo puedo modificar absolutamente con total libertad el rectángulo listo ahora importantes conceptos con haciendo clic acá con el clic izquierdo puedo ver como relleno y haciendo clic con el clic derecho en otra cosa vamos a cambiar de color para que lo noten puedo crear el contorno entonces relleno y contorno dos conceptos importantes aquí esta se llama barra de herramientas y esta es la barra de propiedades cada herramienta que yo cambie acá va a tener su propia barra de propiedades o sección de propiedades si lo pueden notar acá yo voy cambiando esto y esto también va cambiando es decir que es un menú contextual refiriéndose a la herramienta que tenga acá perfecto ahora les dije que con clic lo van a ver acá con el clic izquierdo relleno y con el clic derecho cambio contorno si pueden ver la línea vamos a ampliar el tamaño de la línea para que lo vean cambio rellenos y cambio contornos si clic izquierdo o clic derecho lo pueden cacharrear hasta que esto se vuelva algo muy orgánico en su mente importante puedo seleccionar esto y si quiero siempre tenemos digamos este menú comodín acá para vaciar algo si reponen con control z devuelven una acción y puedo tanto quitar con control izquierdo el relleno o con control derecho el contorno así mismo como puedo poner un borde o puedo poner un relleno pueden cacharrear esta le dan clic y lo van jugando con eso listo entonces aquí tengo para mostrarles de nuevo aquí está esto y como no está del mismo color ahora sí se puede notar listo eso es principalmente lo que hace Corel ya con estos conceptos ustedes pueden hacer lo que quieran prosigamos con las herramientas entonces esto es seleccionar y vamos a ir aquí a la segunda aquí hay otra sección entonces pueden cada uno de estos menús tiene estas flechitas hacia abajo ustedes se paran un momento manteniendo clic izquierdo y pueden ver lo que está dentro de la herramienta porque vienen herramientas múltiples sigamos rápidamente con herramienta forma herramienta forma me permite por ejemplo modificar la forma del contorno de una forma valga la redundancia esto se permite hacer porque aún digamos la figura mantiene su calidad de objeto generado por Corel de origen y a esto me refiero con que ustedes podrían dar clic derecho y convertir a curvas o con la abreviación control Q y convertir esto en una curva al convertir en curva ya él se deja hacer lo que quiera pero ya no tengo la oportunidad de modificar con la herramienta forma las mismas cosas que estaba modificando como esto así como el bisel o la redondez del ángulo del rectángulo ¿listo? esto es bastante interesante voy a quitar aquí para el siguiente ejercicio y voy a seleccionar esta forma y vamos a jugar con algunas herramientas voy a empezar con el pincel agreste voy a empezar de abajo hacia arriba y como ven puedo ponerle por ejemplo podría ser un cocodrilo como similar al que estábamos viendo ahora de este yo podría crear esto con un pincel agreste ¿si? y ahí ven como voy modificando una forma recta en una forma agreste como su nombre lo indica sigamos con manchar manchar es sencillamente sacar un trozo de forma por ejemplo me serviría como para decir que quiero hacer un pulpo ¿si? le saco pies al pulpo esto es manchar atracción y rechazo puedo poner esto en algún punto y él rechaza o hace que se peguen aquí puedo alterar el comportamiento es de alguna manera digamos chupar por decirlo de alguna manera o absorber vectores y en el otro está repelerlos de manera supuestamente magnética aquí puedo jugar con esto esto aunque parece una cosa muy básica es demasiado poderoso a nivel artístico porque ustedes pueden crear contenidos muy orgánicos si con estas herramientas antiguamente Corel no tenía tantas cosas como estas sigamos con otra que es la espiral por ejemplo vamos a crear una espiral de acá mantengo con clic izquierdo y miren lo que tengo acá ahora por ejemplo ya podría tener una figura extraña de pronto no es perfecto para un logo pero si para una diagramación algo interesante que quiera hacer puedo hacer locuras como esto es un vector como les expliqué al principio yo puedo modificar rápidamente haciendo clic cualquier tipo de color esto es un vector y eso es lo hermoso de los vectores listo aquí tenemos difuminar esto hace que se modifique el vector de manera también orgánica que aquí ya tengo es casi como una medusa si entonces con difuminar puedo espichar o hacer clic izquierdo y voy modificando las formas miren lo hermoso que esto puede ser digamos para un diseño orgánico uniforme esta herramienta toma tiempo para poderla explicar vamos a hacer un ejemplo en donde se nota bastante entonces vamos a suponer que tenemos un texto listo aquí tengo el texto voy a convertirlo a curvas con control Q recuerden o control Q aquí está o sencillamente clic derecho convertir a curvas control Q y vamos a hacer un ejemplo acá esto era para mostrarles rápidamente pero necesito hacerlo evidente entonces vamos a poner una fuente que tiene estos acabados rústicos si lo ven esta fuente se llama Blackadder ITC y les voy a mostrar en acción real voy a convertir este a curvas control Q y vamos a ver esta herramienta en acción que se llama uniforme esto lo que hace es suavizar digamos los bordes de la imagen el contorno voy a bajarle el tamaño y voy a empezar a pasar varias veces esta herramienta encima manteniendo clic derecho y como ustedes pueden ver esto está suavizándome el acabado de las letras esto aunque parece una estupidez puede ser poderosísimo para modificar fuentes y jugar con ellas miren la diferencia ahora tengo una nueva fuente totalmente nadie más la tendrá porque esto también participó el azar y obviamente el diseñador pero miren la diferencia empecé con esto y miren en lo que terminó todo esto esto sería bestial para crear nuevas fuentes listo teniendo ese concepto listo sigamos con otras herramientas está luego de estas de forma que pueden jugar con ellas está el crop que me permite por ejemplo supongamos que tengo esto y hice un print screen voy a hacer un print screen acá y vengo acá donde estábamos aquí y tengo que hacer una presentación con esto pero no quiero todo lo demás esto es un caso perfecto para hacer el recorte o crop selecciono lo que quiero cuando lo tengo seleccionado doble clic izquierdo cuando diga clic es el izquierdo que es el más convencional y listo recuerden que esto no es un vector esto es una imagen pero me sirve digamos si quiero acomodar una presentación entonces ya no tengo el contexto que tenía antes allí que era todo esto todas estas cosas eso hace el crop listo sigamos aquí está la lupa obviamente con el con el scroll lo conocen como el botón del medio del mouse allá lo pueden ver estoy haciendo x3 x4 es las veces que hago zoom alejo o acerco algo si entonces me alejo o me acerco de algo eso si es súper intuitivo porque es el que mayormente se usa de esa manera eliminemos todo esto y vamos a este es el zoom bueno aquí está la mano que también la pueden activar con h para mover las cosas y z que es la que nos permite hacer zoom también pero lo más práctico para mí es que utilicen el botón del medio para ir y volver listo ahora venimos con la herramienta digamos de las más importantes que es la pluma si sencillamente aquí importante cualquier cosa estos son los vectores ahí los estoy viendo pongo vectores y se van uniendo si yo mantengo siempre el digamos el clic puedo rotar puedo hacer si no le digo nada solo poniendo puntos puedo hacer formas muy estrictas o líneas rectas si pero si yo doy clic y presiono y mantengo clic izquierdo voy a ver que comienzo a utilizar la famosa herramienta Bessier aquí está la herramienta Bessier y recuerden que para dar color a una forma estas cosas tienen que estar cerradas de punto a punto es decir que si yo hago esto y salgo con escape yo a esto si le doy relleno no lo voy a poder rellenar mientras que estas formas que hice acá si son rellenables como vectores si aquí lo único que podría hacer sería cambiarle el contorno si o el tamaño aquí me vengo a la pluma y le cambio el tamaño del contorno si hay una opción interesante bueno esta es un poco más avanzado pero por ejemplo quiero hacer una culebrita si pero que esa culebra no sea solamente como está abierta no le puedo dar color o digamos que sería muy sencilla solo con una línea yo puedo ampliar el grosor que tiene la culebrita y puedo venir aquí a objeto y convertir esa línea en un contorno de objeto entonces al convertirlo en contorno de objeto ya no es una línea sino que en sí misma se ha convertido en un objeto si entonces lo puedo manejar como si fuera lo que yo quiera una nueva imagen se crea desde ahí y también ahora le puedo poner un nuevo contorno digamos que es un ciclo infinito porque vuelve a empezar la cosa y ahora tiene contorno pero también tiene relleno de forma listo y puedo quitárselo y aquí tengo una culebrita rápido y esto ya lo pueden editar como ustedes quieran recuerden que estos ya son vectores y listo ahí pueden jugar con eso perfecto ahora estas otras las pueden cacharrear pero céntrense principalmente si están empezando y si quieren todo el poder usen la pluma que les deja hacer tanto formas perfectas rectas como si utilizan el clic izquierdo les permite hacer todo tipo de curvas también con muy buen acabado listo hay unas opciones aquí artísticas que son por ejemplo vamos a eliminar esto que son el como su nombre lo indica es la herramienta medios artísticos yo cojo acá hago una línea y él me va ayudando a crearme un acabado eso lo pueden modificar acá recuerden que aquí están su menú contextual de propiedades vamos por ejemplo a cambiar también lo pueden cambiar ahí y aunque sea artístico si y usa un poco de azar también pueden jugar un poco con los vectores con doble clic en una línea añade nuevos vectores también les va a servir si voy a hacer esto voy a hacer esto o puedo dejar una línea recta con esta herramienta aquí voy a dejar una línea recta lo convertimos en línea recta y viceversa también lo podemos convertir en curvas y jugar con estos vectores si la idea de Corel es principalmente utilizar vectores no es muy bueno con las imágenes porque no está hecho para eso ¿listo? sin embargo ustedes pueden dedicar mucho tiempo y obtener resultados si les gusta el realismo pues lo pueden lograr aquí hay otras herramientas también este perfecciona una línea hecha supuestamente aquí a lápiz aquí estoy con el mouse pero miren que suaviza bastante si tienen mal pulso el Lens intenta suavizar y como estas son líneas de vectores ustedes pueden también modificarlo y perfeccionar los bordes de lo que están haciendo los vectores finalmente llegamos finalmente no perdón estas son las formas básicas si cuadros cuadros que parecen inofensivos pero pues son la base de todo el diseño hay veces y aquí hay otras como la elipse igual si recuerden que ustedes al pararse acá y venir a forma pueden modificar esto desde acá o matemáticamente se paran encima y cambian por ejemplo el redondeo del borde aquí le puse mucho pero por ejemplo con un centímetro ahí se puede ver lo que estoy haciendo y aquí también lo pueden modificar si esto está activado no puedo modificar uno por uno en cambio si lo dejo así miren que aquí ya puedo modificar uno por uno si lo activo ahí vuelve a quedarse proporcional y podría jugar todo lo que quiera por ejemplo aquí ya podríamos hablar de algo así como un logo le pongo esto y le quito el borde en algunos casos no querré quitarle el borde sino que se vea pero así de fácil es esto vamos a duplicar esto con control B control C que es copiar pegar y por ejemplo vamos a invertir esto de acá con estas herramientas selecciono y invierto si y aquí ya puedo tener por ejemplo algo así como un logo eso podría ser una S las cosas salen así recomendación si van a hacer un logo no vengan acá esperando que Corel haga el trabajo creativo por ustedes intenten tener unos bocetos antes de venir aquí o si no se van a quedar parados mirando el monitor mucho tiempo si aquí puedo cambiar los colores por ejemplo y ahí tendría algo interesante que podría funcionar perfectamente como un logo de alguien puedo modificar esto estos son los digamos como un modificador de espejo y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto solo un ejemplo recuerden hay unas cosas muy interesantes que son la parte para voy a cambiar de color estas cosas para entender este concepto rápido yo puedo centrar rápidamente dos objetos digamos que este que va acá y siempre selecciono el primero selecciono el segundo y le doy con la tecla C y el me centra en el eje horizontal si y si yo cojo esto y cojo esto y le doy la tecla E el me centra absolutamente el diseño listo C y E son muy importantes rápidamente para centrar entonces por ejemplo quiero hacer una diana una diana de tiro si pero no hice todo como debía hacerlo entonces tengo esto por acá tengo esto por acá sencillamente selecciono el primero y selecciono la relación manteniendo chip y luego le doy C y se centra en el eje horizontal y luego le doy E y se centra en el eje vertical luego hago lo mismo con este selecciono la referencia C E y ahí está esto perfectamente puede ser como un logo de target o algo así y ahí está si entonces recuerden eso es muy importante también pueden centrar pueden seleccionar esta forma y la referencia y decirle que quieren que se centre con la línea base del objeto con la tecla B B larga si esto aquí también B y aquí tengo otro diseño y lo mismo puedo hacerlo con top para que vayan hacia arriba o la tecla T aquí están viendo las diferentes teclas que utilizo y bueno T de top B de bottom si y así sucesivamente pero interésense más en las cosas que pueden lograr con esas teclas se las aprenden y se las dejo C E B y T si quieren tenerles sentido ustedes se lo aprenden así y ya ustedes lo van usando recuerden siempre primero la referencia perdón siempre primero el objeto que quiero mover y luego la referencia manteniendo chip y ya empiezo a jugar con los centros ahora si quiero sencillamente centrar este objeto en una hoja le doy selecciono solo y le doy P y él ya los entra con respecto a la página perfecto sigamos esto me demoró un poco más porque considero que realmente es muy importante listo aquí tenemos otras formas las pueden explorar cada una tiene su menú contextual por ejemplo esta le puedo sumar esto es un polígono puedo sumarle vamos a jugar con la estrella y también puedo sumarle lados a las estrellas o para hacer esas borlas del supermercado que dicen y aquí hay unas formas comunes nos dice aquí en formas comunes y aquí puedo tener muchas opciones recuerden que cada cosa de estas cuando la convierten a curvas pues ustedes pueden seguirlas modificando y con lo que les mostré al principio podrían hacer difuminaciones o lo que quieran de esto para que su digamos su trabajo no se vea tan matemático sino también orgánico que es la base de un artista listo están las herramientas de texto que obviamente aquí está entonces vamos a subir aquí recuerden esto es una propaganda rápida recuerden suscribirse para seguirles dando información aquí tengo el texto y aquí tengo el tamaño de fuente si es bold si no lo es si es itálica como un pequeño editor de texto y aquí está el poder que es sencillamente abrir esto y modificar los tipos de fuente recuerden que las fuentes también pueden ser modificadas como curvas si ustedes quieren crear un diseño a partir de otra cosa un diseño a partir de una fuente perdón entonces por ejemplo vamos a usar Oswald y un truco Shift F3 y me permite modificar tipo frase tipo minúscula voy a usar mayúsculas y rápidamente puedo cambiar entre mayúsculas y minúsculas similar a como lo hago en Word voy a centrar esto como les enseñé y vamos a ponerle a esto un color y vamos a quitarle el borde si a esto también recuerden recuerden que si convierten en curvas un texto ya no lo pueden editar entonces si van a convertir que sea por una buena razón como mostrarle al cliente su trabajo o lo que necesite pero siempre dejen un archivo totalmente editable en curvas ¿listo? pueden ver también por ahí tengo otro video en donde les enseño como exportar un PDF para que no tengan que estar convirtiendo a curvas todo bien así se maneja digamos esto y si convirtiera a curvas esto con Control Q yo podría si quiero puedo separar la curva no se preocupen ahí se dañó parece que se daña cogen las O's que tienen dos secciones le dan combinar o Control L cogen la D y le dan combinar y ustedes pueden hacer cualquier tipo de modificación en un texto esto también es muy poderoso ¿si? y luego pueden coger esto con esto y combinarlo también para que siga haciendo una O esto es solo ejemplos como ven no estamos haciendo gran cosa ¿listo? recuerden que ustedes pueden hacer todo lo que quieran con este programa aquí está texto que es la más importante aquí está una herramienta que no uso mucho pero le puede servir a algunas personas por ejemplo aquí tengo esto y vamos a añadirle cotas perdón vamos a añadirle cotas vamos a poner esto acá y esto acá mantengo el click y esto me da la medida exacta que tiene esto de pronto sirve para cuando estén armando un diseño si trabajan en diseño industrial o eso y necesitan darle cotas a las cosas pues lo pueden poner allí y es bastante útil para ese tipo de cosas o si están haciendo bueno si son arquitectos o algo podría servirles también la herramienta cotas la pueden cacharrear allí aquí cambian el tipo de cota y aquí están las diferentes opciones si van decimales si no ¿listo? ahora viene algo que se me hace interesante por ejemplo si van a hacer una presentación y necesitan un mapa de flujo que son las conexiones entonces por ejemplo el clásico mapa de flujo digamos tiene esto tiene esto vamos a centrar en que quede hermoso pero pongámosle unos colores a esto para verlo más bonito aquí tenemos el borde y supongamos que aquí dice mapa va a centrar rápidamente vamos a cambiar el color y necesito explicar en la universidad o algo de esto me paro encima de conexión selecciono conexión y saco de acá miren que bonito y saco de acá esto y por ejemplo uno esto con esto ¿si? y cada uno de estos vectores sigue siendo independiente entonces lo puedo modificar y también puedo modificar digamos los ángulos cada imagen es independiente aunque están conectadas lo interesante de esto es que si yo muevo esto aquí se movió el mapa ellos siguen conectados ¿si? entonces ustedes pueden hacer y digamos usar esta herramienta como para hacer mapas de flujo mapas conceptuales interesantísima esta herramienta venimos a los efectos que son muy interesantes por ejemplo la herramienta sombra vamos a eliminar esto y vamos a tener aquí un dibujo rápido de esta les voy a ir mostrando de pronto en desorden algunas cosas pero por ejemplo tengo esto acá y quiero utilizar la herramienta sombra me paro encima del objeto y arrastro y aquí tengo una sombra aquí tengo para pararme y editar la sombra hay veces cuando deselecciono tengo que pararme encima del efecto de la sombra aquí puedo manipular cuánto se expande cuánto es de suave esa sombra si es muy dura ya se ve pues no tan bonita no parece una sombra y aquí puedo manipular cuánto de oscuridad tiene esa sombra es súper interesante esta herramienta aunque esto sería para algo plano y sencillamente separan encima del efecto y le dicen borrar sombra y la eliminan voy a hacer aquí rápidamente algo loco voy a coger un relleno interactivo y vamos a aplicar como si esto fuera esta es otra herramienta interesante les explico de una vez elemento interactivo aquí escogen las diferentes opciones de esto aquí pueden tener locuras puede ser plano o puede ser un degradado si y aquí tengo las diferentes opciones entonces voy a intentar hacer que esto parezca aquí están los diferentes tipos si del degradado vamos a hacer esto como una esfera entonces tengo un punto de luz bastante fuerte esto cambia también el tipo de luz que le da y como les dije que quería hacer que pareciera que esto es real entonces pueden añadir sobre esta línea diferentes colores dando doble clic entonces vamos a poner esto en algo más oscuro voy a expandir esto doble clic y eliminan también esas secciones y por ejemplo si tengo esto acá ahora voy a hacer una sombra pero no lo hice con la herramienta sombra porque si lo hago con la herramienta sombra noten que es demasiado irreal eso tendría que estar pegando sobre una pared entonces lo que puedo hacer acá aquí eliminé todo voy a ahorrar la sombra voy a pasar esto debajo con chip ABPAC si o NEXT como salió allá en el visor y yo puedo aplicar sombras de esta manera también si entonces esto sería más realista más realista perdón puedo venir acá efectos lo que está en distorsionar desenfocar es la opción y vamos a darle un desenfoque gaussiano y como ven él parece una sombra puedo aumentar el radio aquí parece que estuviera volando pero ustedes lo dejan así y él ya va cogiendo algo más de estilo real aquí está totalmente loco pero si cambio el color miren aquí parece que volara pero cuando ya le pongo negro y luego con la transparencia de esto puedo lograr cosas muy interesantes esta sombra se puede recalcular porque esto lo que utilizamos acá es un efecto que se llama ya les muestro es un desenfoque gaussiano tienen aquí efectos y esto sigue siendo un vector entonces así ustedes pueden sombrear digamos si quieren algo interesante recuerden siempre hay un punto de luz inicial y aquí está la sombra dependiendo del ángulo que quieran que parezca que le está dando y todo esto se puede copiar y pegar si quieren dar perspectiva va a ser que parece que hay otra bola allá atrás así lo podrían lograr un truco como es tan blanco esto es tan oscuro no tiene sentido vamos a añadir un fondo para suavizar esa diferencia y vamos a darle un gris y aquí ya tiene más sentido porque el contraste es menor ¿listo? entonces miren que interesante se ve eso y bueno ustedes pueden lograr el realismo que quieran con estas herramientas perfecto ahora vamos a probar otra forma que se llama silueta otro efecto perdón que se llama silueta sencillamente separan encima del objeto y lo arrastran hacia afuera o hacia adelante y él les da tantas siluetas como quieran pero ustedes dirán ¿para qué me sirve esto? esto es súper interesante por ejemplo en casos donde quiero tener digamos mi perrito y este lobito y quiero tener aparte algo que lo resalte vamos a notar la diferencia entre esto con esto esto de afuera es una silueta ¿sí? y les voy a mostrar que acá es bastante fuerte si yo no utilizara estas siluetas por ejemplo para estos los hacen ver como pegatinas ¿sí? le quito poder en algunos casos será bonito es lo que quiero pero en algunos otros esto ayuda a resaltar la imagen yo lo utilizo mucho en logotipos ¿sí? cuando quiero dar algo así como un estilo por ejemplo estas también son siluetas ¿sí? estas pueden ser siluetas entonces es bastante interesante recuerde que depende más de su creatividad que de cualquier otra cosa esto hacen las siluetas ¿sí? entonces voy a pararme encima y yo puedo decir que no sea una sola silueta sino que sean miles como para hacer una diana y bueno esa es esa herramienta ahora vamos a ver otra herramienta vamos a tener esto acá y vamos a el mezclar formas también se me hace súper interesante puedo tener dos formas miren lo hermoso que puede salir de acá voy a seleccionar esto le voy a poner un color y a este le vamos a poner otro color vamos a quitarle el borde a ambos ¿sí? o dejémoslo para que ustedes vean la diferencia y me paro en uno y me paro en el final y miren lo que logra esto ¿sí? si me paro en la referencia yo puedo calcular cuántas opciones quiero de esto es decir cuántas transiciones y también aquí hay diferentes opciones de mezcla que las pueden cacharrear acá y esto es súper interesante también el ángulo de la mezcla ¿sí? podemos jugar con esto miren lo interesante que puede llegar a ser esta opción ¿listo? si no quieren nada de esto borran la mezcla y lo separan y si yo quitara el borde miren ahora lo bonito que puede parecer esto ¿sí? es un degradado perfecto recuerden se pueden parar en la primera o en la última pero si se paran acá están cogiendo todo en la primera en la primera aquí seleccioné todo en la primera solamente y miren que aquí ven los degradados que se pueden hacer lo hago así notorio y bueno ustedes ahí ya pueden jugar aquí estoy rotando un poco esto ¿sí? miren que aquí juego con el ángulo de rotación esto también superpoderoso para un fondo para lo que quiera ¿sí? muy interesante vamos a ponerle de nuevo aquí esto para que ustedes vean donde están eso hace la herramienta de mezclar distorsión es similar a las primeras cosas que les mostré esto es por ejemplo para tirar como de un vector y hacer diferentes formas también recuerden que todos estos son vectores entonces ustedes pueden jugar con esto ¿listo? interesante también para cualquier cosa recuerden quitan el borde con clic derecho o cambian el el relleno con clic izquierdo con el clic normal ¿listo? aquí está la herramienta transparencia digamos que tengo dos cosas supongamos que tengo esto acá en rojo y quiero tener una transparencia de esto selecciono todo en Corel muy similar selecciono el objeto lo mantienen y aquí veo como se van mezclando estas dos cosas también es super poderosa se usa mucho en realismos ¿sí? entonces por ejemplo un ejemplo rápido tengo de nuevo mi mi bola allí vamos a hacer esto rápido y voy a ponerle ya sabemos que funciona mucho mejor esto con un gris para no alterar tanto entre la sombra el contraste entonces tengo esto vamos a agregarle rápidamente esto una sombra y las transparencias se pueden utilizar mucho vamos a utilizar el efecto que está en desenfocar y le damos desenfoque gaussiano y ahí ya él calcula lo tengo esto lo vamos a traer al frente con chip repack en mi teclado o page up que es lo que sale allí ¿sí? y por ejemplo supongamos que esto no está como quiero vamos a cambiar a este tipo ¿sí? de digamos de degradado que sea radial como esférico digamos que ahí tengo algo interesante vamos a ampliar esto un poco para que no sea tan fuerte el cambio pero si vamos a dejar un pedazo negro y por ejemplo aquí tengo algo interesante pero quiero simular que en este punto ¿sí? en este punto acá vamos a usar la pluma tengo un brillo muy fuerte vamos a operarlo con la pluma le vamos a dar blanco y allí está puedo o tengo dos opciones esto sería muy falso ¿sí? porque esto aquí parece algún degrado muy suave muy real mientras que esto parece sencillamente un vector puedo venir a efectos desenfocar y puedo darle desenfoque gaussiano ¿sí? y ahora esto ya parece más un brillo de allí ¿sí? entonces por ejemplo en este caso queda así y lo puedo ir mejorando con herramienta de transparencia ¿sí? entonces puedo decir bueno que no sea tan fuerte o que se despliegue de esta manera y no de la otra y todo eso lo pueden hacer con estas herramientas muy interesante ahí como ven parece que tuviera un hueco sencillamente jueguen con las herramientas y se van a dar cuenta que se van a autosorprender que es lo más interesante del arte y del diseño ¿listo? aquí voy a hacer una explosión aquí bien finalmente ya estamos llegando al final de este tutorial vamos a mostrarles que puedo hacer con el cuenta gotas sencillamente así como su nombre lo indica vamos a contar las gotas él se refiere a contar el color que tiene una cosa selecciono el cuenta gotas me paro encima de lo que quiero obtener le doy click quiero saber eso y luego él me activa el botecito de pintura para echarle esto a otra cosa miren que estos son solo vectores ¿sí? todo es colores y vectores escalables absolutamente miren que esto no se pixela así parezca algo real con un degrado no se pixela porque son vectores un consejo para logos y eso esto antiguamente se utilizaba mucho por ahí hace unos 15 años 10 años realmente si van a hacer un logo intenten primero que funcione muy bien en líneas vectores normales es decir sin gran cosa como estas cosas así que sea perfecto en sí mismo que no necesiten ustedes ponerle que les guste ya solo en líneas y no que necesiten ponerle un efecto encima para que el logo sea atractivo entonces es un consejo no utilizar sombras ni efectos a no ser ya en photoshop o para una opción especial utilizarlos pero un logo debe funcionar solo digamos en blanco y negro y solo en líneas ¿listo? entonces esto es por ejemplo voy a coger esto y ahora cambio el color cambio el color y bueno ya ahí lo cacharrean y lo conocen y el relleno interactivo que fue el que utilizamos acá ¿sí? esto era que fue lo como hicimos el degradado que ya se las mostré y hay una cosa que yo creo que está subestimada que es el relleno inteligente el relleno inteligente por ejemplo supongamos y aquí este es un bonus pero vamos a hacer esto más interesante supongamos que tenemos dos formas y esta es así y yo quiero meterle un mordisco a esto entonces vamos a ver rápidamente por encima y luego hacemos algo más profundo en otro video las herramientas de intersección selecciono el primer objeto vamos a cambiar el color el morado o el magenta es el primer objeto y selecciono el segundo y siempre que selecciono dos objetos manteniendo el chip me salen estas opciones ¿sí? entonces por ejemplo voy a morder con el magenta el azul entonces voy a darle click manteniendo recuerden primero y luego mantengo el chip y el segundo y le digo morder y aquí ahora tengo un nuevo diseño ¿sí? que es el mismo cuadro pero mordido por la forma de acá eso es muy poderoso ahora quiero es unirlos control perdón selecciono el primero shift selecciono el segundo y los uno y ahora tengo estos dos luego puedo con cualquier relleno que tenga puedo decirle que necesito que él me extraiga una copia de esta información y aquí al darle click él me sacó esta forma ¿sí? también puede ser por ejemplo para una letra que yo necesite en vez de ponerme a calcarla tengo esto y le digo que necesito el relleno de esos colores y él ya me genera el vector de esa imagen aunque ahora parezca que no es tan potente van a ver que con el tiempo van a amar esa herramienta y bueno amigos de del canal de estación de diseño espero como les digo que se suscriban estoy intentando ser más digamos activo en la subida de videos me encantaría si pudieran suscribirse y activar la campana para irles avisando cada vez que salga algo si ustedes quieren me van diciendo en los comentarios que necesitan sobre Corel o sobre cosas de diseño ¿sí? y yo intentaré hacer la investigación respectiva para mostrarles a ustedes en este caso les muestro parte de lo que es mi vida laboral o lo que era ¿sí? y bueno espero que se suscriban activen la campanita y pues todos los me gustas son bienvenidos muchas gracias por su atención y saludos en otra ocasión les voy a enseñar bueno estoy probando esto no sé qué tanto les puedo enseñar pero me ha servido mucho este sistema para mostrar los shortcuts ¿sí? creo que se llama Carnac esta se llama Carnac y les muestra a ustedes si ustedes también piensan hacer tutoriales pues les muestran lo que están haciendo en la pantalla y no tienen que estar poniéndolos luego en edición posterior saludos y recuerden suscribirse chao chau chau